hasta cuando tanta impunidad esto deben saberlo todos así es hola a todos bienvenidos amigas amigos al segmento así es la noticia el día de hoy 14 de julio 2019 cuando son las 7 y 30 minutos de la mañana la noticia del momento es de carácter nacional y tiene que ver con la siguiente hasta cuando tanta impunidad esto deben saberlo todos a punta de pistola impiden a la cruz roja entregar ayuda humanitaria en el estado aragua así es en el mes del mayo pasado dirigentes del presupuesto guarenas interfirieron la entrega de ayuda humanitaria de la cruz roja venezolana a un hospital de la zona a punta de pistola como si de un hecho delictivo se tratara fue desalojada la comisión de la cruz roja internacional que entregaba ayuda humanitaria en una escuela de la población de santa cruz capital del municipio josé ángel lama del estado aragua el hecho fue protagonizado por fidel ramírez el hermano del alcalde eric ramírez quien sin mediar palabra y arma de fuego en mano desalojó a toda la comisión y a decenas de personas presentes en la escuela rufino gonzález de la mencionada población según informó la cuenta de twitter la periodista gregoria díaz según días empleados de la gobernación acompañaron al hermano del alcalde durante la remetida contra los funcionarios de la cruz roja y el público presente además de existir pruebas de haber robado el circuito cerrado de televisión que fue instalado en dicha escuela para que no quedara grabada la cosa los funcionarios municipales también cargaron con varios teléfonos de las personas que estaban fotografiando y que filmaban aquel hecho insólito así como con la comida que estaba destinada a la alimentación de los empleados de la cruz roja que estaban haciendo la entrega el reporte principal lo hizo carabota digital la periodista señaló que la escuela permanece vigilada por los agresores para evitar que alguien se acerque al lugar el presidente de la cruz roja de aragua juan gualano notificó la situación a la directiva nacional e internacional de la organización quien el mes pasado el mes de abril logró un acuerdo con el gobierno nacional para permitir el acceso de la ayuda humanitaria para paliar la crítica situación sanitaria alimenticia que vive cerca del 80% de la población venezolana según los datos de la asociación católica caritas en junio pasado fue recibido un segundo cargamento de ayuda humanitaria mientras espera que el programa de distribución se prolongue por lo menos dos años dada la gravedad de la situación venezolana por su parte la diputada de la asamblea nacional por aragua amelia belisario denunció las agresiones que a su juicio son responsabilidad del alcalde una vez los más violentos del alcalde eric ramírez del municipio josé la ángel lamas de aragua salieron a agredir a los ciudadanos así lo expresó la legisladora en su cuenta de twitter explicó que cerca de 300 personas habían sido censadas para ser atendidas en el operativo pero cuando comenzó el trabajo de los voluntarios los violentos llegaron agredieron a los presentes no es la primera vez que ocurren hechos como este en aragua ya que en mayo pasado dirigentes de los dirigentes políticos de la población mirandina de guarenas interfirieron también en la entrega de ayuda humanitaria de la cruz roja venezolana a un hospital de la zona alegando que el donativo como un logro de nicolás maduro y como siempre agrediendo a los presentes robadores los celulares y haciendo cosas de verdad que lo dejan a uno atónitos que estos sean adectos a un partido político que regenta el país y que aparentemente se mofa o se llena la boca diciendo de que lo que desea es el bienestar de venezuela yo quiero que alguien me explique cómo puede ser bienestar que cuando llegó una organización internacional como la cruz roja a repartir medicinas y repartir comida lleguen grupos armados les quiten el control descaradamente digan que vienen que son parte del gobierno venezolano o sean reconocidos como parte del gobierno venezolano saquen pistolas sin transporte de armas autorizadas saquen a la gente a golpes a patadas que le quite el almuerzo que iban a tener los los funcionarios del de la cruz roja yo no entiendo definitivamente qué está pasando en venezuela y yo no entiendo hasta cuándo la impunidad por eso traigo esta información como siempre le digo es una información clara objetiva y veraz si deseas mantenerte informado informada de las cosas que están pasando en venezuela y el mundo te invito a que te suscribas al canal que le des clic a la campanita y mientras estos siguen sacando las pistolas los otros salen corriendo a uno le quitan los celulares a otro le quitan la comida yo me voy a la farmacia a comprar que lo sea un abrazo rompe costilla para todos mil bendiciones y y y y y y y y